hola gente linda acá seguimos entonces con esta serie de mar consejos teníamos los cuatro puntos que vamos a estar viendo uno era la alimentación yo ya me estoy terminando el desayuno y si los que vieron los anteriores van a estar diciendo así sigue firmando lo que acaban de llegar a los nuevos bueno bienvenidas y bienvenidos dos que lo que vamos a hablar hoy de la ropa si de la parte de vestirse y como me disto para un entrenamiento más a decir marco pero que este que te parece importante como uno ha vestido es recontra importante sí sí recontra importante ah bueno genial bien después tenemos el punto 3 que encima me los anoté mira el cuadernito y toda la parte de cómo voy a programar mis entrenamientos y la parte 4 que son los objetos que voy a estar usando bien como ustedes saben hablo mucho como ustedes saben tengo un montón de patitos que cada vez que los tengo que alinear es un montón pero saben que sucede que todos somos especiales como las pizzas y como yo puedo pensar en muchas cosas al mismo tiempo cuando tiro cinco pelotitas las veo todas toma de educación formal cada uno sirve para lo que sirve verdad bueno a mí me sirve eso ver un montón de cosas al mismo tiempo y como ordenarlas bueno dato de color ahora volviendo sí y que esté bastante pasado de rosca porque pues yo me despierto a la mañana tengo toda esta energía que agarro me tomo unos mates como y hasta podría comer bastante menos y si agarras y me pones en un lugar donde puedo andar tirando pelotitas estoy de 10 y por eso ahora me estoy diciendo a la plaza es bueno joya porque me encanta la plaza sabes porque no tengo que hablar con nadie no me tengo que poner de acuerdo si tengo que ir entrenar al lugar o no ojo acá estamos en melbourne australia y voy a estar trabajando en nica que es el national institute of circus arts un laburo soñado estoy feliz de la vida de lo que me está pasando y en ese lugar si tengo los horarios para entrenar pero cuando estoy pilas porque si vos me decís que sabes cuál es el horario para entrenar ahí adentro que es un lugar increíble ya les voy a ir estar mostrando todo lo que sucede a las 5 de la tarde bueno papi yo a las 5 de la tarde ya estoy en otra estoy en otra se me fue el bondi alto bondi entonces que sucede que te sirva que te sirva las cosas para vos porque cuando uno trata de encajar el cuadrado cuadrado no sé si funciona entonces muy loco pero todo esto estamos hablando de cómo funcionan los entrenamientos y cómo funciona el tema de la ropa 2 minutos 37 para no haberles dicho casi nada bueno es así 1 una toalla sí porque si están entrenando sí como se entrena posta o sea que hay que ponerle en serio físico si hacer así qué onda todo bien y no sé qué y hablas con alguien y esto y lo otro eso no es entrenar que quede claro eso es ser un malabarista jovista o un malabarista social que está todo bien porque cada quien elige lo que quiera pero para entrenar tener que entrenar de 4 a 6 horas por día menos de eso en argentina se dice anda a cantar la gardel o a llorar a la iglesia es así es así porque si no después es como uno llegué o esto y lo otro no pero no sé qué como bien cuenta la historia atrás tenemos una biblioteca internacional de excusas y esa va para un lado y nosotros vamos para la otra primero fundamental todo lo que es ropa accesorios nada de anillos nada de aritos nada de de pelos que sobran si están y tienen pelos y cada uno puede hacer lo que quiera con lo que tengan ganas yo estoy a favor de la libertad del ser humano así que para mí todo está bien lo importante es para entrenar como las gorritas y vos entrenar una gorrita ves hasta acá y todo esto es tu campo visual vos necesitas que eso esté habilitado si después modas no modas como ustedes quieran arito y esas cosas literalmente para la motricidad fina te condiciona un montón yo siento muchísimo la diferencia si tengo o no tengo algo tenés arito largo te lo vas a enganchar te pega el arito te pega el arito hagan lo que ustedes tengan ganas la motricidad fina es ser consciente de todo lo que me está sucediendo ok ya fuimos con la parte de accesorios ahora vamos con la parte de ropa dije lo de la toalla así porque porque hay que transpirar que decía salvador dalí 99% transpiración 1% inspiración Dalí para hacer las cosas que hizo primero saben la técnica que tenía Dalí antes de empezar a agarrar y meterse en todos los sueños líquidos bueno volviendo ahí entonces cuanta más técnica más creatividad porque tengo más letras para generar mi lenguaje mis palabras y mis oraciones y esa la dejó picando ahí volviendo el tema de los accesorios el tema de la ropa como voy a estar transpirando voy a tener dos remeras si dos poleras díganle como quieran el tema de qué tipo de remeras es la que van a estar usando lo importante es que no le sobre que no esté colgando que no tenga mangas largas porque van a estar haciendo así la manga les va a molestar si todo eso cuanto más deportivo tengan la indumentaria que van a usar mejor ok y cuanto más sea rutinaria mejor si vos me decís mira yo tengo por ejemplo acá clávate esto tres remeras de malabares para todos todas divinas planchaditas limpitas todas y que están hermosas bueno esa es la onda ok van a entrenar con olorcito a perfume entendés agarran con el olorcito a lo que tengan ganas si quieren se pasan palo santo lo que ustedes tengan ganan ganas lo importante es que cada entrenamiento es sagrado si es la base de lo que va a ser tu puesta en escena tu trabajo tu mantra tu ritual tu meditación activa porque si no llegamos a los entrenamientos que más o menos esto es así siempre todo es gris más blanco o más negro pero y esto es bastante decisivo porque qué pasa si no todo es como bueno llegué viste llegué a las dos pero empecé dos y veinte porque contesté un mensaje porque me encontré con alguien y empecé a hablar y justo había un chico pasó un tipo con una pelota con un perro con un perro con una pelota no 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 los entrenamientos son los entrenamientos si entrenas en la plaza concentrate en tu entrenamiento y ponele todo porque si no las cosas se dilatan y cuando las cosas se dilatan después funcionan de una manera distinta ok estamos en la parte de la ropa nada más si fundamental pantalones yo ahora tengo estos pantalones que están así usen pantalones que les sirvan si que no tengan flequitos abajo porque después vas a tratar de hacer los keycaps levantarla con los pies y no vas a estar cómodo como los zapatillas si las zapatillas si hacen pirueta se las van a limar a la zapatilla de tanta vuelta 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 que es así y es como es así que van a tener zapatillas que van a terminar por ejemplo para mí la zapatilla como yo hacía mucho lo que es levantarla con el pie que si la recontra pisas a la pelota y la levantas te van a durar bastante poco estás en la parte de afuera pero ese es el próximo vídeo entonces de acá tengan zapatillas cómodas zapatillas que sepan que van a terminar desgastando y rompiendo entonces qué pasa querés la aposta vamos a hacer la aposta una mochila un bolsito por allá estaba la mochila bueno en algún lugar de hecho con una mochila así tiquiti tenés toalla la hidratación que quieras con la alimentación que quieras sí que te entren tus clavas tus pelotas lo que vos quieras eso lo vamos a hablar después que es el tema de los objetos que vas a tener entonces una remera de más un pantalón de más si querés un par de zapatillas además lo importante también es que no te quede lejísimos el lugar donde vas a entrenar porque si haces una hora de viaje para entrenar dos horas para tener una hora de viaje tu entrenamiento está tardando cuatro horas encima si vos me decís que llegas con una mochila que pesa seis kilos hasta que te acomodas entonces ya lo vamos a ver en los otros vídeos no es todo es un todo si hay un montón de cosas un montón de factores que uno va a ir ajustando para que el entrenamiento realmente rinda más entonces ahí estamos ya para la parte de ropa de entrenamiento y después después el día que llegue la parte de tener un vestuario y el día que sea la parte de montar en escena ya lo vamos a ir viendo después porque porque pasito a pasito suave suavecito un saludo grande que les vaya bárbaro si les sirve algo más me lo dejan en los comentarios me siguen mandando mensajes privados y yo les contesto a todos el tema es que cuanto más mensajes privados más cosas contesto a una sola persona más me escriben acá más me inspiran a mí para que yo pueda seguir adelante tirándole tips o cosas de lo que me pasó a mí y que capaz tu inquietud es la de otro otra bendiciones